La crisis energética en Cuba ha llegado a un punto crítico, afectando profundamente la vida cotidiana de los ciudadanos. La gestión de la generación térmica y los continuos apagones han generado un descontento generalizado, evidenciando las deficiencias estructurales y organizativas en el sector eléctrico del país. Las autoridades cubanas aseguran que existe una organización destinada a abordar los problemas de la generación térmica. Este enfoque, sin embargo, no ha aliviado significativamente el problema de los apagones, que continúan afectando a la población. La declaración de que hay una estructura organizada para gestionar estos problemas parece ser más una excusa que una solución efectiva. La narrativa oficial intenta transmitir que se están tomando medidas, pero el impacto real en la vida de los ciudadanos es mínimo. Las plantas térmicas, como Mariel 6 y 8, han sido mencionadas en los discursos oficiales como claves para la recuperación de la capacidad de generación. Sin embargo, las constantes averías y la antigüedad de estas instalaciones plantean serias dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Las promesas de reparaciones y mantenimiento parecen ser temporales, con soluciones que no abordan la raíz del problema, la infraestructura obsoleta y la falta de inversión adecuada. Los apagones prolongados tienen un impacto devastador en la vida diaria de los cubanos. Las interrupciones en el suministro eléctrico afectan no solo el confort, sino también aspectos esenciales como la conservación de alimentos, la salud y la seguridad. La frustración y el descontento se agravan cuando las autoridades tratan de minimizar la situación o desviar la responsabilidad. El gobierno cubano ha sido criticado por no priorizar adecuadamente las inversiones en infraestructura energética. Mientras se construyen nuevos hoteles y se destinan recursos a otros sectores, la generación eléctrica sigue siendo insuficiente. La percepción de que las autoridades no sufren las mismas consecuencias que el pueblo, debido a privilegios y recursos exclusivos, aumenta la sensación de injusticia y descontento. Uno de los aspectos más criticados es la falta de transparencia en la comunicación oficial. Las declaraciones sobre las reparaciones y el estado de las plantas suelen ser vagas y no brindan una visión clara del panorama real. La población siente que se les oculta información crucial y que se les da información sesgada para evitar la indignación masiva. Para resolver la crisis energética, es esencial una inversión sustancial y sostenida en infraestructura moderna. Además, se necesita un enfoque transparente y honesto por parte de las autoridades, que incluya la participación de expertos independientes y la colaboración internacional cuando sea necesario. La diversificación de las fuentes de energía, incluyendo alternativas renovables, podría ser una vía para reducir la dependencia de las plantas térmicas obsoletas. La situación energética en Cuba es un reflejo de problemas estructurales más profundos en la gestión gubernamental y la planificación económica. La falta de inversión adecuada, la infraestructura obsoleta y la comunicación deficiente han llevado a una crisis que afecta gravemente a la población. Es imperativo que las autoridades tomen medidas decisivas y transparentes para abordar estos problemas y restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema energético del país.